Señor Medina, ponga su mano izquierda sobre la Biblia y levante su mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad, así lo ayude Dios. Lo juro. Tiene claro que mentir bajo juramento es castigable por la ley. Señor Medina, Señor Medina. Disculpa la demora, soy un pro procrastinando. Mientras a todas horas el bolígrafo clamando. Agarra un papel que yo soy tu pincel y plasma sentimientos que la gente pueda ver. So estas son mis crónicas, mi vida, mi historia, mi victoria, mi fracaso sacado de mi memoria. Ustedes son el público y este es mi monólogo. Yo soy el paciente y usted es mi psicólogo. So quiero comenzar ahí, la primera vez que yo sentí el cor dentro de mí. Cuando a mi padre yo lo vi, llorando yo lo vi. Abandonado por personas que desean estar ahí. Pero solo era un engaño. ¿Por qué personas de la iglesia quieren hacer daño? Era la pregunta que solía decir. Pero papi me decía, Dios es fiel antes de dormir. Y eso yo lo pude ver. Pasaron varios años y eso yo lo pude ver. Lo que hace 13 años me dolía. Dios lo utilizó como un testimonio hoy en día. Segundo acto, todavía no concluye el relato. Lo expreso en letras y tú lo ves como un retrato. Cada verso es una escena que te voy a presentar. Cosas que nadie se atreve a aceptar. Voy a revelar, no quiero aparentar, solo está en mi confesión. Detrás de mi sonrisa siento tanta confusión. Yo me crié en el evangelio. So al tiempo pasar, las experiencias que he vivido me han hecho cuestionar. Tantas veces que he sentido que Dios no me escucha. Tantas veces he sentido que estoy solo en la lucha. Tantas veces he dudado de todo mi llamado. No quiero defraudar a papi y darle su legado. Yo sé lo que la gente dice, yo sé lo que esperan. Yo siento la presión y un miedo que me desespera. Inseguro de mí mismo y me digo a cada rato. Que mi saia es muy pequeño para llenar sus zapatos. Y lo que me tranquiliza es sentir su abrazo. Y cuando dice que no hay prisa. Y entonces veo a mami lo orgullosa que se siente. Y ahí es cuando confirmo que la palabra no miente. Si Dios me llamó, Él me respalda sin excusa. En medio de mi imperfección, Él siempre me usa. Y lo hará contigo que me escuchas, aunque no haya lógica. Tamás y caballeros, bienvenidos a mi crónica. Y ahora sí, eso es todo lo que tengo que decir. ¿Y por qué usted sintió la necesidad de revelar todas estas cosas? De hacer esto público. Revelando y aceptando cada una de estas cosas. Las personas que me escuchan pueden identificarse. Y entender que no importando nuestras fallas, inseguridades o imperfecciones. El amor de Dios, su misericordia, nos alcanza. Porque sus promesas no dependen de nuestro comportamiento. Si no son a pesar de nuestro comportamiento. Bienvenidos a Crónicas de un Subestimado. Crónicas de un Subestimado. Gracias.